Pues ya quedan pocas horas. Mañana es el gran día. Seguro que muchas familias se llevan todos estos días preparándose, forrando libros, preparando mochilas y sobre todo intentando volver a los horarios de rutina porque mañana vuelve el cole. Arranca el curso 2022-2023 y por ello hemos querido invitar hoy aquí en el estudio de Onda Cero Madrid Norte al director de área territorial de educación que es José Carlos Fernández. José Carlos Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Sonia. Encantado de estar con vosotros una vez más para hablar de educación. Y además, empezando por una buena noticia, nos olvidamos un poco de esas restricciones con las que hemos tenido que lidiar tanto estos últimos años. Arranca más cerca de la normalidad este curso. Pues si arrancamos dentro de la situación en la que nos encontramos en este momento en el país y en la región con el COVID nos enfrentamos a un arranque del curso con absoluta normalidad y es una buena noticia. Normalidad pero con mucha novedad también. Sí, eso sí. Vamos a empezar con las novedades desde los más pequeñitos. Vamos a empezar, por ejemplo, con ese programa de 0 a 3 años que hará que muchos niños lleguen a sus centros incluso antes que nunca. ¿En cuántos centros se ha impuesto ya ese programa en la zona norte? Bueno, pues como sabes, la presidenta de la Comunidad de Madrid está en un impulso de la natalidad en nuestra región y dentro de este programa la Consejería de Educación implanta 46 centros educativos CEIP que hasta ahora no tenían ese horquilla de edad de 0 a 3 años y a propuesta de la consejería y también de los propios centros se va a incorporar. En la zona norte lo vamos a poner en el Antonio Suna de Tres Cantos y en Alcobendas en el colegio Gabriel y Galán. Ya está todo preparado para el arranque, se han tenido que hacer obras de mantenimiento y de adaptación de los espacios. Las últimas horas se están finalizando en ambos centros y mañana comenzará el curso con normalidad. Claro, ese era uno de los retos, ¿no? Al tener esta nueva horquilla de edades había que adaptar las instalaciones, ¿no? Pensemos que son niños de 0 a 3 años. Efectivamente, no se trata de unas intervenciones muy grandes, pero se trata de generar una zona de viveronería, zonas de cambiador diferentes, zona donde tienen que estar las cunas, que también tienen que tener una zona más aislada para el tema del sonido. Y todo eso es lo que se ha ido haciendo en estos 46 centros. Y lo que sí que creo que es importante es que, bueno, pues ambas comunidades educativas, tanto la de Alcobendas como la de Tres Cantos, pidieron entrar en este programa. Creo que han hecho un trabajo muy importante esos claustros y ya están allí preparadas las educadoras y los maestros que van a trabajar en esta nueva etapa. ¿Será el año un poco de rodaje? ¿Se verá si se amplían próximos cursos? No, no es un año de rodaje. Es un año donde, desde la Consejería de Educación, de manera consolidada, seria, se ha hecho una programación a muchos años. Se está haciendo crecer mucho la educación en 0 a 3 años. En todas las demás etapas también estamos trabajando muy seriamente, pero, por ejemplo, en 0 a 3 años hemos metido más unidades, por ejemplo, en las escuelas de Valdetorres o de Pedrezuela, en aquellas localidades donde se ha visto necesidad de apostar por más plazas públicas, pues se han incrementado. Y en esa lucha por incrementar y crecer en esas plazas públicas, pues se ha visto una oportunidad en algunos centros educativos que es verdad que tenían algunos espacios disponibles, que no se estaban utilizando en este momento y que se podían adaptar. Entonces, de cara al año que viene tenemos la idea de continuar trabajando en este proyecto 0 a 3 años. Eso sí, muy de la mano de los equipos directivos, de los claustros y en la zona norte ya estamos comenzando los trabajos con algunos centros educativos donde se están estudiando sus infraestructuras y a propuesta de los propios equipos directivos o de una propuesta que se le ha hecho desde la Consejería de Educación a algunos centros por esos espacios que tienen disponibles, pues vamos a dar ese paso adelante. Hablaba por esa apuesta por más plazas públicas. Vamos a dar los datos que todos estamos esperando. Los datos de escolarización en los distintos tipos de educación en nuestra zona norte de Madrid. ¿Qué datos más o menos estamos barajando? Bueno, pues los datos son muy positivos. Ya sabes que un poco la idea de la presidenta de la Comunidad de Madrid siempre en cuestiones de educación es libertad de elección de centros, igualdad de oportunidades y calidad de la enseñanza. Y en estas tres líneas estamos trabajando. Se han abierto todas las plazas necesarias en los colegios para que la ratio de tres años baje hasta 20 en los alumnos. Es una ratio que irá generándose de manera paulatina esta misma realidad en cursos sucesivos. Este año comenzamos en tres años. En 03, como tú bien decías, pues se han generado muchísimas vacantes nuevas en plazas públicas. También se han generado plazas en centros concertados, en centros privados. Se ha trabajado también en la libertad de elección de centros de las familias, generando nuevas becas de las que podemos hablar también más adelante. Y luego, ya sabes, en infantil y primaria estamos luchando por esas ratios en torno a los 25 alumnos. En muchos centros es mucho más baja, dependiendo de la realidad de la localidad o del centro. Y en el caso de la secundaria, esos 30 alumnos por aula. En muchos centros se han solicitado los programas de diversificación curricular. Se han puesto en funcionamiento en la zona norte todos los programas de diversificación curricular que los directores han solicitado. Y esa continuidad en los cursos pares, donde todavía no entra la nueva ley, esa continuidad también de los programas del PEMAR, que lo conocemos como el programa de mejora, que era el que anteriormente se denominaba diversificación y que vuelve a denominarse diversificación. En definitiva, se ha puesto en funcionamiento todo lo que desde las direcciones de los centros. Aprovecho para hacer un agradecimiento porque, en el fondo, la Consejería de Educación trabaja desde los centros, desde la calle. Y entonces, muy de la mano de los directores de los centros educativos se ha ido programando lo que en cada localidad se ha ido necesitando. En cuanto a esa libertad de elección de la que hablábamos y esa igualdad de oportunidades, se despiertan críticas en torno a aquellos que dicen que no es tal cuando no se apuesta tanto por la educación pública y se está apostando por otro tipo de concertadas y privadas en las que algunas rentas no pueden acceder a ello. Esto es radicalmente falso. Es decir, uno de los ejes fundamentales de la política de la Comunidad de Madrid en materia educativa es la libertad de elección de centros, pero otro, y en la misma línea, es la calidad de la enseñanza. Estamos haciendo una apuesta grandísima por generar más plazas públicas y plazas de calidad. Se ha incrementado el profesorado y, evidentemente, en esa línea también de libertad de elección de centros se facilita a las familias que así lo solicitan, centros que solicitan en la zona norte. Por ejemplo, en Soto del Real tenemos la realidad de que las familias pueden optar por un excelente instituto, el Sierra de Guadarrama, que funciona de manera maravillosa, que tiene formación profesional, que inicia el año que viene también formación profesional de grado superior, tiene formación profesional de básica ya desde hace años, tiene dos colegios públicos excelentes y tiene un colegio concertado que lleva funcionando ya más de 20 años. Las familias eligen en libertad y lo único que hace la Consejería de Educación es garantizar esa libertad de elección de centros cuidando mucho, cuidando muchísimo esos centros públicos que son, de alguna forma, los que de manera directa gestionamos. Bueno, hablaba antes, por ejemplo, de esa ratio en tres años, que se baja de 25 a 20. También había dudas acerca de si iban a poder realizarse en todos sitios por la cuestión que hablamos siempre, por infraestructuras y espacios. ¿Se va a llegar bien a esa ratio en los centros? La ratio 20 en las clases de tres años te refieres, porque efectivamente se ha llegado y se trabaja para analizar cuál es la situación a lo largo del curso, pero sí que se ha llegado. En muchos centros tienen la ratio más baja. De hecho, la ratio media ahora mismo en todas las localidades de la zona norte y en la territorial está por debajo de 20 en este momento. Hacía referencia antes también a las becas. Sé que son muchos temas, pero bueno, vamos charlándonos unos a otros. Hacía referencia a las becas y también le preguntaba yo por esas rentas, si podían acceder también a concertados, a privados, etc. La Comunidad de Madrid ha dado sus datos y ha hablado de que el 92% de esas becas ha llegado a familias con renta per capital de menos de 2.000 euros por miembro de la familia. Es decir, un 8% sí que superan ese ratio, esas 2.000 euros. Es decir, 100.000 euros anuales, por ejemplo, una familia de cuatro miembros. Esas becas han sido muy polémicas en los últimos meses. Entonces, ¿cree que eran necesarias? ¿Se entiende la polémica de que lleguen las becas a esas familias? Bueno, yo creo que la izquierda está buscando, fíjate, que hagamos lo que hagamos siempre se ataca a la medida. Es decir, da lo mismo que sea una bajada en tres años a 20 alumnos o un aumento de las becas. Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid estamos centrados en el ciudadano. Y lo que se puede decir de manera clara es que se ha incrementado un 68% de las becas en la Comunidad de Madrid. Hasta llegar a más de 220 y tantos millones de euros. En cuestión de becas, pues si ya sabes que tenemos las becas Accede en la Comunidad de Madrid, las familias que tenemos escolarizadas a nuestros alumnos, en la enseñanza pública, en la enseñanza concertada, a día de hoy nos podemos acoger a un programa de libros y no tenemos que gastarlo el ciudadano. Tenemos las becas de reducción de precio de comedor, también se han incrementado. Tenemos las de transporte tan importantes en la zona rural. En la zona rural se están generando muchísimas rutas nuevas y se está cuidando desde Rascafría. Se ha puesto en funcionamiento ahora mismo una ruta para educación especial, para atender a todo el alumnado. Y becas, becas de infantil, becas de bachillerato, becas de formación profesional de grado superior, de grado medio y atendiendo a todas las clases y muy centrados en la clase media de la ciudadanía. Yo decirte que, fíjate, más del, como tú bien estás diciendo, más del 92% de las becas, estas de bachillerato, que la izquierda ha querido hacer tanto jaleo con ellas, van a familias que tienen la renta per cápita por debajo de los 20.000 euros anuales. O sea, que si echamos cuentas y vemos una familia donde trabajan los dos miembros de la familia o uno de ellos, 20.000 euros por renta per cápita es una situación que yo creo que todos los que conozcamos ese dato nos damos cuenta que lo que será es una perversión del dato, un intentar, hagamos lo que hagamos, criticar a la Comunidad de Madrid. En definitiva, han subido de manera muy importante las becas en la Comunidad de Madrid y creo que, en el fondo, eso es lo que el ciudadano necesita. Hablaba, por ejemplo, de las becas para formación profesional, nuevos cursos. De hecho, creo que estábamos diciendo estos días, ¿no? Hay 200 plazas en Alcomendas que todavía se pueden adoptar a ellas en formación profesional. En ese ámbito, ¿qué apuesta se ha hecho en la formación? Pues se ha hecho una apuesta importantísima por incrementar la formación profesional en toda la región. En los últimos cuatro años ha sido exponencial y yo te podría decir que ahora mismo en la zona norte yo estoy muy contento de la apuesta que desde la Dirección General de Formación Profesional se ha hecho. En formación profesional básica, este año solamente en la Consejería de Educación y en la zona norte se hace un incremento del 20%, muy al hilo, como te decía antes, de lo que nos van diciendo también los directores de los centros y una programación correcta. Se incrementa en el Giner de los Ríos, por ejemplo, de Alcomendas. Tenemos un nuevo ciclo de agrojardinería en el pintor Antonio López de Tres Cantos. Tenemos un nuevo ciclo relacionado con el mundo del deporte, muy interesante para todos esos alumnos que a lo mejor no han terminado la ESO y que les puede resultar interesante hacer un ciclo de deporte. Posteriormente, grado medio y grado superior, pues pueden empezar por el grado básico. En el caso de los grados medios, en la zona norte se puede estudiar cerca de 40 títulos diferentes. Entran nuevos ciclos, preimpresión en Algete, en el pintor Antonio López también entra el grado medio de deportes que ha sido muy demandado y que estamos muy contentos porque ha respondido a las necesidades de la ciudadanía. Y grado superior casi incrementamos en zona norte en solamente un año casi el 20%. Transporte y logística, eficiencia energética y energía solar térmica. Se incrementa mucho, por ejemplo, la formación profesional para aquellas familias o aquellas personas que no pueden estudiar por la mañana porque están trabajando. Entonces, por ejemplo, pueden ir al Ángel Corella, donde empiezan tres nuevos ciclos formativos en turno de tarde, que me parece que también es abrir bastante la horquilla. En definitiva, el crecimiento es importante y muy de la mano de lo que nos dice el tejido empresarial y los propios directores de los centros. En el ámbito de la formación profesional se habla de datos de plazas, de personas que se han quedado sin plaza. Incluso se llegaba a cifrar en 25.000 personas. ¿Qué dato hay de gente que se haya quedado sin plaza en formación profesional? Muy bien, pues yo creo que eso es importante, ir al dato. Cuando se le dan a veces titulares para intentar desinformar a la población. Hay plazas de formación profesional. Eso es lo cierto. Hay cerca de 12.500 plazas a las que ahora mismo un alumno puede acceder. Por lo tanto, yo lo que recomendaría a los oyentes que están en este momento escuchando el programa y que quieren acceder a la formación profesional es que entren en madrid.org, en el apartado de formación profesional, y ahí van a poder ver esa relación de plazas disponibles. Y nos vamos a dar cuenta, Sonia, que hay plazas disponibles y posiblemente para el ciclo que queremos. En concreto, lo que ocurre es que en muchas ocasiones, pues lo tenemos en turno de tarde, o lo tenemos, estamos ya en septiembre, hay muchísimas plazas, hay cerca de 12.500 plazas ahora mismo disponibles. También yo creo que tenemos que informar bien a la población, es decir, cómo se accede a la formación profesional. Desde un punto de vista de la concurrencia competitiva de unos baremos, igual que pasa con la universidad. Y entonces, pues los alumnos acceden al ciclo formativo que desean siguiendo esos baremos. En muchas ocasiones pueden haberse quedado fuera de un ciclo que está en Tres Cantos, pero a lo mejor lo pueden estudiar en Cormenor Viejo, o lo pueden estudiar en Madrid, o en Soto del Real. Vamos a volver a los colegios y vamos a volver también a las aulas CEA, por ejemplo, algunas de esas novedades, o también a las aulas de educación especial. ¿Cómo van a ser en este curso 2022-2023? Porque sabemos que también hay mucha población pendiente de ese ámbito. Muy bien, pues ha hecho un trabajo de programación con los centros educativos muy potente y este año entran 13 nuevas aulas TEA en la zona norte, lo que hace que ya la zona norte tenga cerca de 72 aulas, si no me equivoco, de aulas TEA, aulas TGD. Se incrementan en todos los sitios donde ha sido necesario, en Alcovendas, en San Sebastián de los Reyes, en San Agustín de Guadalís, en La Cabrera, en El Bellón. Fíjate, ahí es un pueblo muy pequeñito donde había un grupito de alumnos muy reducido que lo necesitaba. Se pone aula TEA, por supuesto, en El Bellón, porque lo necesitan los alumnos, en Pedrezuela, en Talamanca del Jarama, aquí en Colmenor Viejo, donde estamos ahora mismo, en Antonio Machado también se abre este aula TEA. Y sobre todo, muy importante, en esa línea de esas aulas que están en torno a cinco niños y abriéndolas en todos aquellos sitios donde es necesario. Trece son en aula TEA, creo que son cuatro también en educación especial, ¿no? En educación especial crecemos también este año y, fíjate, hemos apostado por algo que nos estaban pidiendo los centros, y es la educación especial dentro de un CEIP, ¿no? Es una cosa que también desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se está apostando para alumnos que puedan enriquecerse por su situación académica, cognitiva, pueden enriquecerse de esa realidad. Entonces, se van a abrir en Tres Cantos 2, en el ciudad de Nejapa, y se va a abrir en Antonio Suna, se abre en el profesor Tierno Galván, en Alcobendas, y, muy importante, por un celo especial de la dirección y del claustro de profesores de Torrelaguna, en el Cardenal Ciesneros, en Torrelaguna, también se va a abrir un aula que va a dar cabida a alumnos de esa localidad. Y, además, como es lógico, los centros de educación especial de la zona norte han incrementado lo que ha sido necesario de unidades. Claro, para englobar todas estas aulas, nuevas unidades, etc., hace falta infraestructuras. ¿Qué apuestas se ha hecho? ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué situación se encuentran ahora mismo las infraestructuras educativas en la zona norte? Pues, lo mejor que puedo decir, para tranquilidad de todos, a mí, lo primero, es que las obras que están ahora mismo en funcionamiento se están desarrollando con absoluta normalidad y están desarrollando esas obras en el Héroes 2 de mayo, en Tempranales, el Montserrat Caballé de Tres Cantos, son obras que se están desarrollando, obras que han empezado en este curso, en este año, mejor dicho, y que finalizarán durante el año 2023. Y la mejor noticia que podemos darnos todos, a las familias, los primeros, es que las obras se están desarrollando con normalidad. Y, como digo siempre, cuando tratamos este tema, Sonia, agradecer en muchas ocasiones la paciencia de las familias en aquellas situaciones en las que se ha podido ralentizar fruto de la pandemia o de diferentes circunstancias. Ha nombrado el Héroes 2 de mayo, que ya sabe que siempre que viene le preguntamos por esa situación, porque es una situación que viene alargándose en tiempo y que ha sufrido retrasos y retrasos. Creo que el último fue ese retraso de enero a febrero, permitir a la empresa adjudicataria hacer el fin de obra en febrero. Pero, ¿se sigue confirmando esa fecha? Y, sobre todo, ¿cómo se empieza el curso en estos centros adaptándose a que tienen que terminar esas obras? Fíjate, creo que la pregunta que es muy interesante, quizás esta última parte es la más importante. Es decir, los niños, ¿cómo entran a trabajar en estos centros? Bueno, pues con absoluta normalidad. Y esa es la buena noticia. Desde la Consejería de Educación se ha hecho la inversión que ha sido necesaria para que estos centros tengan las aulas modulares necesarias para que el curso comience con absoluta normalidad y el centro, la dirección y el centro educativo, así nos informan que está todo preparado para un arranque correcto. Como bien decías, las obras son obras que han empezado en el 2022 y que van a terminar en el 2023, durante ese primer trimestre del año. Como sabemos, no solamente en Educación, sino en el resto de obras, las empresas han podido agarrar a una solicitud de una ampliación del plazo por el tema del problema de materiales, de la guerra de Ucrania y toda esta situación les permitía pedir un plazo, una prórroga y, en principio, tienen ese mes de prórroga y, si no, serían penalizados. La obra en este momento está con normalidad. Sí que es verdad que es una obra que vamos a disfrutar fundamentalmente a partir de septiembre del año que viene. Lo que necesitamos es que finalice cuanto antes, durante el primer trimestre, si es posible, del año que viene y desde la Consejería de Educación estamos muy atentos de que todo se vaya produciendo con absoluta normalidad, Sonia. Este centro es uno de los ejemplos del desarrollo de centros en fases. Le hace plantearse a la Consejería de Educación, no sé si esto entra en su ámbito o no, ese modelo de ir creando centros en fases. Sí, sí. Es una pregunta muy interesante y desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el arranque de la legislatura, desde que empezó la presidenta, en la anterior legislatura, ya se hizo un análisis serio sobre esta situación y se está trabajando para que los colegios se realicen en dos fases o en una única fase siempre que sea posible. ¿Cuál es la realidad? Que también tenemos que poner sobre la mesa. Es que la Comunidad de Madrid tiene un crecimiento exponencial que no tiene de población, que no tienen el resto de comunidades autónomas en muchos casos. Y la Comunidad de Madrid necesita la construcción, como pasa con los hospitales, con los centros, pues también de colegios, de institutos. Y en muchas ocasiones la Comunidad de Madrid tiene que hacer frente a mucha construcción. En este sentido, de manera responsable hay que ofrecerle a todos los ciudadanos esas plazas públicas y por eso debemos entender por qué en la anterior legislatura se ha trabajado mucho con esos centros en donde se generaban tres etapas para hacer la construcción. Pero sí que es verdad que se ha trabajado en el tema y a día de hoy las reflexiones que se van a intentar construir los centros educativos en una única fase o como mucho dos. Nos quedamos sin tiempo, pero no quiero no tocar el MIR educativo que va a empezar este año. ¿Qué consiste y cómo funciona ese MIR? Bueno, pues la Consejería de Educación, la Comunidad de Madrid es pionera en este MIR educativo. Le llaman MIR, pero en realidad deberíamos llamarlo CIT. Fíjate, porque serían las siglas de la capacitación integral docente. Entonces, este año entran 2.700 maestros nuevos a nuestros colegios y, bueno, pues siempre han tenido un periodo de prácticas. Ese periodo de prácticas se enriquece, se fortalece, en primer lugar porque hay compañeros veteranos que han hecho formación para convertirse en los tutores docentes. 1.667 maestros de la Comunidad de Madrid y profesores se convierten en tutores de estos nuevos compañeros que entran a trabajar. Lógicamente, esta labor se va a hacer con un complemento y con ayudas también horarias si lo necesitan los profesores. Y esa formación también pasa de ser de seis meses a un curso académico, o sea, que se alarga también esa formación. Van a trabajar contenidos relacionados con el mundo de la administración, del sistema educativo, de la estructura de los centros educativos y lo harán con ayuda de esa formación, de vídeos, de webinars, de foros. Y yo creo que es una gran noticia. Madrid puede ser pionera y en esta ocasión con el tema del MIR educativo. 1,2 millones de alumnos van a iniciar las clases mañana, a partir de este 7 de octubre. ¿Qué les decimos en concreto a los que lo hacen en la zona norte? Pues les decimos que se ilusionen mucho con el colegio, que hagan mucho caso. Si hablamos a los alumnos, les diremos que respeten, cuiden y trabajen muy bien con sus profesores. Y a los profesores les animamos muchísimo a esa labor. Es una profesión que a mí me parece una de las mejores profesiones del mundo. Yo, como sabes, soy profesor y echo mucho de menos el aula. Y decirles a los profesores que se ilusionen, que trabajen con fuerza. Y a los directores, pues que intentaremos estar a su lado para todas las necesidades que tienen. Y felicitarles y agradecerles por el trabajo. Porque creo que la comunidad de Madrid, en concreto la zona norte, que es donde nosotros vivimos, tenemos que estar muy orgullosos de los centros educativos que tenemos. Pues mañana empieza, pero cuando quiera. José Carlos Fernández está invitado también a estar en este sofá y a seguir analizando la educación en nuestra zona norte. Director del Área Territorial Zona Norte, muchísimas gracias por haber pasado por los micrófonos de Onda Cero en un día previo, que supongo que será de locura ya para que arranque todo. Así que gracias por hacernos este hueco. Muchas gracias a vosotros. Siempre encantados de poder hablar con vosotros sobre educación. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!